Hablarte otra vez Y en todas las aberturas En mi vida yo pasé A ti amor y esperanza Y esa que te daré yo Porque estoy desesperado Con mi solitario amor ¡Ay, na' más! ¡Solecito! ¡Solitario amor! ¡Ay, na' más! Ayer, ayer me encontré Cerca de mí Hoy te quiero ver Mamita linda Y hablarte otra vez Mira, siento ganas de ti Mi solitario amor Que estoy padeciendo una pena Mamita linda Déjame vivir ¡Solitario amor! ¡Ay, na' más! Hoy te quiero ver El corazón ha Society Para ti Te quiero ver ¡ headed De la salsa ¡Ay, nada! Amor, 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 que te quiero besar Solita yo no me puedo quedar, solitico, nada más Solitario amor que está apareciendo Solitario amor que es un coño mamita